y que lo teníamos bien complejo ahí ustedes se pueden dar cuenta de la ahí va el Mauri, conduciendo su colectivo hacia el centro esperemos que lo cuidemos, lo único que le pedimos a toda la gente por favor que traten de pasar ahí con arte cuidado por acá para poder cuidar toda la intervención que se ha hecho, este es un tema que está bastante esperado por mucho rato porque ahí esa parte que se va al frente es la parte que está más baja y claramente con la acumulación de agua o con una lluvia intensa se nos va a producir ahí una piscina natural estamos viendo ahora en los próximos días la evacuación del agua que tiene que estar al frente donde estoy indicando ahí y vemos la gran cantidad de vehículos que tenemos todos los días por acá, así que a cuidar, quedó bastante lindo y ojalá que con el tiempo en un par de años tengamos todo este sector despejado ya con la doble vía que es lo que todos esperamos para ir ordenando nuestra ciudad como corresponde así que brevemente quería contarles estamos por acá aquí estamos estamos viendo la obra que se hizo al fondo allá en la parte donde está el árbol que se va al fondo allá ahí se va a poner una señalética con una flecha indicando se va a poner hoy día en la noche una flecha indicando todos los vehículos a mano derecha van hacia el centro y a mano izquierda hacia el hospital y con eso poder darle una solución a esta necesidad que se había levantado con mucha fuerza por parte de muchos actores aquí en nuestra comuna así que ahí estamos hacer es más que decir claramente para que todos lo tengan claro que hoy en día nos exigen todos los vecinos y me parece muy bien que tengamos hechos concretos así que a cuidarse a cuidarse que todo esté muy bien y nos seguimos viendo por ahí en cualquier momento abrazo que estén todos muy bien un saludo ¡Gracias!